My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright La vida apesta y luego te mueres Ya, sin el to Ahora aquí está, este va a salir ya próximamente Oye, ¿por qué este y por qué no este? A ver, cuéntame Eso fue lo que me ofendió, Tere Dije yo, ¿por qué me hablan para una carcacha? ¿Por qué no me dan el joven? No, pues la verdad es que soy un abuelo Si fuera carro estaría más o menos así Es más, creo que este carro es posterior a la fecha de nacimiento mía O sea, que ahí me conviene ¡Suscríbete al canal!